Y aquí llegó Jorge Pabuena Ay, siempre me pasa a mí Doy mi vida y me la vuelve en pedacitos A mi alma me la tienen de cuadritos El amor no es para mí Nunca puedo ser feliz Se portasquivo conmigo Por una mujer yo di Todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido Decepcionado de tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando mi vida entera Puse corazón duro y esta decisión tomé Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores de mi triste vida Juré que nunca me volvería a enamorar Hoy mis canciones cortan espinas Hoy mis canciones cortan espinas De aquellas rosas que me querían lastimar Malo Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mi no se burlarán Porque ahora voy a ser malo De mi no se burlarán Juré que nunca más Ni una lágrima mis ojos dotarían Y a mis penas las convertiría en poesía Y me enamoro de la luna Y así no tengo la duda De que mal puedan pagarme A mi una mujer con locura Le di toda mi ternura Y no supo valorarme Se aprovecharon De mi nobleza A mi pobre alma la rompieron Ni un papel Me esmigajaron Como hoja seca Y desde entonces Esta decisión tomé Ay malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoró No me enamoró No me enamoró de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores De mi triste vida Jure que nunca me volvería a enamorar Hoy mis canciones Hoy mis canciones cortan espinas De aquellas rosas que me querían lastimar Malo Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoró de nadie Y así sabroso la paso Y así sabroso la paso Y no me enamoró Y no me enamoró más De mi no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Ay malo, malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoró de nadie Y así me la voy desquitando De muchas que me han hecho Malo